Fuerzas militares bielorrusas y del Grupo Wagner realizan prácticas en la frontera polaca. El Ministerio de Defensa de Bielorrusia emitió un comunicado el jueves en el que afirmaba que seguían realizándose ejercicios de entrenamiento con mercenarios rusos del Grupo Wagner en un emplazamiento militar, cercano a la ciudad fronteriza polaca de Brest. Hay una pieza de equipamiento que las tropas británicas en Ucrania necesitan desesperadamente. En la región ucraniana oriental de Bahmut, donde acaban de producirse encarnizados combates, los soldados esperan la llegada de suministros desde Gran Bretaña. Advierten a Skoll Kruselnik y que es más difícil avanzar sin nuestros misiles y que cada metro que capturan está empapado en sangre. Me encuentro en el exterior de la base oculta de las fuerzas de defensa antiaérea de la décima brigada, separada de asalto a la montaña ucraniana. El capitán al mando, cuyo nombre de guerra es Kamin, que significa roca, está de pie detrás de mí mientras se jacta de la asombrosa cantidad de aviones rusos que sus tropas han destruido. Ocho cazas, seis helicópteros y más de tres docenas de drones de diversa índole valen decenas de millones de libras. Hay un arma británica que las fuerzas ucranianas realmente necesitan sobre el terreno. En la región ucraniana oriental de Bahmut, donde acaban de producirse encarnizados combates, los soldados esperan la llegada de suministros desde Gran Bretaña. Le cuentan a Skol-Kruselnik y que, sin nuestros misiles, el avance es más lento y que cada metro que hacen está empapado en sangre. Ucrania afirma haber derribado 13 drones y 5 misiles rusos. El ejército ucraniano afirma haber interceptado y destruido 5 misiles de crucero y 13 drones de ataque, disparados por las tropas rusas hacia las zonas del sur de Mikolai-Bioudese durante la noche anterior. Afirmó que Rusia lanzó 19 misiles de crucero y 19 aviones no tripulados, pero no precisó dónde cayeron los demás misiles. Estados Unidos ha concedido a Ucrania un paquete de ayuda militar de 1.300 millones de dólares. El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha presentado un nuevo paquete de ayuda militar a largo plazo a Ucrania por valor de 1.300 millones de dólares, que incluiría cuatro sistemas de defensa antiaérea y un número indeterminado de aviones no tripulados. Jefes de defensa y militares de todo el mundo se reunieron el martes para debatir los continuos intentos de proporcionar a Ucrania el armamento que necesita para recuperar el territorio capturado por las fuerzas rusas, lo que llevó al anuncio de la nueva ayuda. Los fondos de la Iniciativa de Asistencia a la Seguridad de Ucrania cubrirán los costes de adquisición de cuatro sistemas nacionales avanzados de misiles tierra-aire, NASAMS, y su munición asociada, así como drones de las variedades Phoenix Ghost y Switch Blue. Estados Unidos ha concedido a Ucrania un acuerdo de ayuda militar a largo plazo por valor de 1.300 millones de dólares. El miércoles, el Pentágono anunciará un nuevo paquete de ayuda militar a largo plazo por valor de 1.300 millones de dólares para Ucrania, que incluirá cuatro sistemas de defensa antiaérea y un número indeterminado de aviones no tripulados. Mientras sea necesario, Irlanda mantendrá su apoyo a Ucrania. Tras reunirse con el presidente Beloudi Merzelensky en Kiev, el primer ministro irlandés reafirmó el continuo apoyo de Irlanda a Ucrania durante el tiempo que sea necesario. Antes de visitar al líder ucraniano en la capital, el taoiseach Leo Beratker viajó a los lugares de los múltiples crímenes perpetrados en las primeras semanas de la invasión rusa. Tras su encuentro con el presidente, Beratker se reunió con el primer ministro ucraniano, Denis Mial, y con el presidente de la Rada Suprema, Ruslan Stefanchuk. Leo Beratker ha prometido que Irlanda seguirá apoyando a Ucrania, tarde lo que tarde. Tras su conversación de una hora con el presidente ucraniano, Beloudi Merzelensky, el primer ministro irlandés se dirigió a los medios de comunicación. Ucrania cree que Rusia ha perdido más de 240.000 soldados en solo 17 meses. El ejército ucraniano calcula que Rusia ha perdido 240.010 soldados en Ucrania desde que comenzó la invasión en febrero de 2022. Afirmó que al menos 530 militares rusos habían muerto solo en el último día. Según las estimaciones de las fuerzas armadas ucranianas, Rusia ha perdido 4.129 carros de combate, 8.065 vehículos blindados de combate, 7.134 vehículos y tanques de combustible y 4.592 sistemas de artillería. Tras lo que parece una revuelta, el vídeo muestra finalmente a Wagner al mando. Yevgeny Prigozhin, líder de una rebelión armada el mes pasado, aparece en un nuevo vídeo por primera vez desde entonces. Se muestra al comandante mercenario informando a sus hombres de que pasarían un tiempo en Bielorrusia entrenando a los militares del país antes de ser enviados a África. Los canales de la aplicación de mensajería Telegram asociados a la empresa militar privada Wagner del Señor. Prigozhin dijeron que había dado un discurso en un campo de Bielorrusia y difundieron un vídeo granulado en él, que se le veía dando el discurso, con su silueta visible contra el cielo del atardecer. Cuando dijo, bienvenidos, amigos, destacó su voz cascajosa. Estoy encantado de conocerles. Habéis llegado a Bielorrusia. Nuestra lucha fue honorable. Lo que hemos hecho por Rusia es significativo. Rusia lanza otro ataque que causa 18 heridos. Los ataques aéreos rusos han causado al menos 18 heridos, según el gobernador regional de la provincia ucraniana donde se encuentra la ciudad de Mikolaiv, Vitalikin. El gobernador de Mikolaiv dijo en Telegram que un edificio de apartamentos de tres plantas había sido alcanzado, en el centro de la ciudad y que dos personas habían tenido que ser sacadas de entre los escombros. Antes había dicho que se habían producido muertes, pero las cartas posteriores no daban más detalles. Según Zelensky, Rusia atacó deliberadamente instalaciones de almacenamiento de grano. Después de que un ataque ruso dañara 60.000 toneladas métricas de grano y equipos en la ciudad portuaria de Udese, el presidente ucraniano, Beloudimer Zelensky, acusó a Rusia de atacar deliberadamente las infraestructuras agrícolas de la región. Zelensky señaló en Telegram que, sin duda, los terroristas rusos atacaron intencionadamente la infraestructura de la transacción de grano y que, cada misil ruso es un golpe no solo para Ucrania, sino para todos los que en el mundo desean una vida normal y segura. Según el gobernador regional, Ole Kuiper, el ataque ruso sobre Udese también destruyó centros recreativos, hoteles e infraestructuras. Las redadas rusas en los almacenes de grano provocaron una subida del precio del trigo. Después de que Rusia atacara la región de Udese y destruyera 60.000 toneladas métricas de cosechas, el precio del trigo se disparó en todo el mundo. Los precios del maíz aumentaron un 5,4%, mientras que los del trigo subieron un 8,2% en la bolsa europea. Según los informes, ayer se registró la mayor subida diaria de los futuros del trigo en EU, desde la invasión rusa, en torno al 9%. Después de que los precios de los alimentos se dispararan tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, la Casa Blanca declaró que el acuerdo había sido esencial para bajarlos. La decisión de Rusia de dejar de participar en la iniciativa de los granos del Mar Negro, agravaría la inestabilidad alimentaria y perjudicaría a millones de personas vulnerables en todo el mundo, según Adam Hay, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense. Sin embargo, los precios del trigo seguían siendo casi un 50% inferiores a su máximo histórico de marzo de 2022. Ucrania acusa a Rusia de utilizar la hambruna para chantajear al mundo. Rusia desató su mayor bombardeo hasta la fecha sobre la ciudad portuaria ucraniana de Udese, dañando 60.000 toneladas métricas de alimentos e infraestructuras cruciales, lo que llevó a Kiev a acusar a Moscú de chantajear al mundo con la hambruna. El alcalde de la ciudad de Udese, en el Mar Negro, calificó la noche del martes como una de las más horribles, desde que comenzó en febrero la invasión a gran escala de Ucrania por parte del presidente Vladimir Putin. El Ministerio de Agricultura ucraniano afirma que Rusia ha bombardeado la costa sur del país por segunda noche consecutiva, dañando terminales alimentarias y miles de toneladas de grano que se habían preparado para su exportación a, través de un corredor de cereales facilitado por las Naciones Unidas. Para reducir el impacto del conflicto en la seguridad alimentaria mundial, las Naciones Unidas y Turquía negociaron un acuerdo que permitía el transporte seguro de productos ucranianos a, través del Mar Negro, acuerdo que Moscú abandonó justo antes de la invasión. Después de que Rusia atacara el puerto de Udese, Ucrania acusó a Rusia de chantajear al mundo con el hambre. Moscú ha remetido repetidamente contra una de las ciudades portuarias implicadas en algunos de los asaltos más sangrientos de su invasión de Ucrania, después de que abandonara un pacto para permitir la exportación de grano a través del Mar Negro. La Casa Blanca afirma que Rusia atacará buques civiles en el Mar Negro. La Casa Blanca ha lanzado una advertencia, afirmando que el ejército ruso está preparando un ataque contra barcos comerciales civiles en el Mar Negro. Esta advertencia llega solo unos días después de que Moscú cortara los lazos con el acuerdo sobre granos del Mar Negro, que había permitido a Ucrania exportar grano. Desde que se retiró del acuerdo, Rusia ha lanzado ataques con misiles y drones contra las terminales ucranianas de exportación de grano en Udese, destruyendo más de 60.000 toneladas de grano. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Adam Hai, declaró, Nuestros conocimientos sugieren que Rusia colocó más minas navales en las entradas de los puertos ucranianos. Consideramos que se trata de un esfuerzo concertado para culpar a Ucrania de cualquier asalto a buques civiles en el Mar Negro, lo que creemos que no es el caso. Un ataque ruso en Mikolaiv deja nueve heridos. El jueves, fuerzas rusas atacaron la ciudad portuaria ucraniana de Mikolaiv, hiriendo al menos a nueve personas, según el gobernador regional Vitaly Kim. Según el mensaje de Telegram del gobernador, un edificio de apartamentos de tres plantas fue destruido en el corazón de Mikolaiv. Seri Ibrachuk, representante de la administración de la ciudad de Udese, dijo que dos personas necesitaron atención médica después de que un impacto dañara una estructura y provocara un incendio. El jefe del Mi-6 ha hecho un llamamiento sin precedentes a las autoridades rusas para que se vuelvan contra Putin. Un jefe del Mi-6 lanzó una campaña de reclutamiento inusualmente pública, invitando a personal de seguridad ruso de alto rango a desertar en protesta por la invasión de Ucrania por Vladimir Putin. Si Richard Moore esperaba que su carta a los dirigentes políticos de Moscú, que empezaba así, conocéis la dirección, venid a hablar con nosotros, tuviera alguna repercusión. Nuestra puerta está permanentemente abierta. Nuestra dedicación y aprecio por nuestros agentes es eterna. Su confianza está asegurada con nosotros. El jefe del Mi-6 ha hecho un llamamiento sin precedentes a las autoridades rusas para que se vuelvan contra Putin. Fue Sir Richard Moore quien dijo, muchos rusos están afrontando las mismas dificultades y los mismos tirones de conciencia que sus antepasados en 1968. El líder mercenario ruso Prigozhin puede haber debutado en el cine. El miércoles apareció en internet un vídeo que afirma mostrar al líder mercenario ruso Yevgeny Prigozhin por primera vez desde que dirigió una breve insurrección el mes pasado. En el vídeo, Prigozhin da instrucciones a sus hombres para que pasen algún tiempo en Bielorrusia entrenando a los militares del país antes de enviarlos a África. Por primera vez desde una breve rebelión, un vídeo pretende mostrar al jefe de los mercenarios rusos Prigozhin. Un nuevo vídeo parece mostrar al líder mercenario ruso Yevgeny Prigozhin por primera vez desde que lideró una breve insurrección el mes pasado. En él, da instrucciones a sus hombres para que pasen algún tiempo en Bielorrusia entrenando a los militares del país antes de ir a África.